¿Por qué no me preguntas qué tal me ha ido? ¿Tampoco te interesa por qué he venido? Has venido a ver a tu madre y no está. No, claro, no preguntas nada. Tú nunca preguntas nada. Solo dices las cosas. Pregunta, hombre, anda. ¿Cómo está Norma? ¿Tú dieta? ¿Por qué me encuentro en Nueva York teniendo que boxear en Chicago? Si tanto te disgusto, ¿por qué no te largas? Que me largue, que me largue. Lo único que sabes es dar voces, pero todo es de boquilla. No tuviste valor para rebelarte contra mi propia madre cuando te exigió que abandonases el boxeo. Entonces empezó una lucha mucho peor dentro de tu cabeza. Una lucha que aún no has ganado. Que no ganarás nunca. Todo ha acabado para ti por mucho que bebas y te desentiendas. Para mí no ha terminado. Tengo una mujer, una hija. Tengo un hogar en Ocean Parkway y me enfrentaré con Tony Sale para el campeonato del mundo. Nadie me convencerá de que lo deje y tú menos que nadie. Vamos, vamos, ¿no dos quieres? Padre, no me hagas caso. No hay que tomar en serio todo lo que digo. Yo... Oye, oye, yo no soy tan duro. Si quieres pegarlo, pégame. Padre, no hablaba en serio. Tú, tú no tuviste más remedio que abandonar. Fue mala suerte, en cambio yo la he tenido. Vamos, dime qué puedo hacer por ti. Déjame hacer algo por ti. Ser campeón. Lo que yo no fui nunca. No te preocupes por nada.